Es una muestra con 18 expositores, son todos alumnos y exalumnos, donde los cuales, bueno, logramos hacer esta exposición, armamos, presenté una idea de hacer gigantografías, por eso es el nombre de la muestra, gigantografías, y bueno, alargamos las fotos, cuando las vean son un metro veinte por ochenta, o sea que no son lo que estamos acostumbrados a ver, y otra cosa que es esta muestra en sí, con este tipo de imágenes, es la primera vez que se ve en la zona. Hemos visto, sí, se ha visto en otros lugares del país, pero no en Chubut. Es un formato bastante lindo y es como que da un golpe a la vista mejor, sale de lo común y permite al espectador poder apreciar mucho mejor las fotografías. Lo que vamos a hacer, mucho paisaje, ¿no? Paisaje, hay algunas de, hay una de danzas, que bueno, el muchacho que las quiso poner es la hija de ella, así que la foto está muy linda y bueno, se expuso esa, y después hay algunas que muestran chicos y personas, pero en el noventa por ciento es paisajes. La muestra va a estar todo el mes, con posibilidad después de que vaya a distintos lugares de la provincia. Me pidieron, no es más, me llamaron ayer por teléfono pidiéndome la muestra de Madrid. Y el año que viene hay un viaje a, viaje de estudios al Blasio Alperito Moreno, que es lo que vamos a realizar, y de ahí apuesto a armar también gigantografías dos, pero con fotografías de dos metros sesenta por uno cuarenta. ¡Gracias!